A pesar que atravesamos un duro momento debido a la pandemia, parece ser que nuestras autoridades no están teniendo en cuenta que las necesidades de nuestra población están por encima de algún cargo público. En este contexto, el 6 de septiembre, se designó al licenciado en enfermería Richard Cifuentes como el nuevo director ejecutivo de la unidad ejecutora 401 del Hospital San José de Chincha. Hoy en la tarde, a cada uno de ustedes, vamos a dar inicio a esta ceremonia. Recibamos con fuertes aplausos al licenciado Richard Cifuentes Arabia para que denos palabras el día de hoy como nuevo director ejecutivo del Hospital San José de Chincha. Sin embargo, parece ser que esta designación no es la más idónea. Así lo señalan el presidente de la Federación Médica Filial Chincha, el doctor Vítalo Eusebio Alfaro. Asimismo, la doctora Vanessa Matías Tazaico, quien es representante del cuerpo médico del Hospital San José. La licenciada Magali Rojas Castilla, secretaria general del Sindicato de Trabajadores y el señor Asencios Arias Sarabia, secretario del Sindicato de Trabajadores Administrativos. Quienes, mediante un comunicado dirigido a las autoridades como el gobierno regional, el sector salud y al contralor, piden la reconsideración del cargo de director ejecutivo del Hospital San José de Chincha, por el motivo de que debe cumplir con el perfil y ellos también deberían haber sido consultados. Así lo señala el doctor Vítalo Eusebio en una entrevista para exitosa. El día de hoy pudimos al menos reunirnos, como usted vino al señalado, los gremios correspondientes de nuestro hospital, porque es un atropello, así lo consideramos, sobre todo a nuestra provincia de Chincha, a nuestra población, y sobre todo al recurso humano, que en primera línea, como así lo señalaban, de alguna u otra manera, quienes de alguna u otra manera son autoridades del gobierno regional, que se arrancaban las vestiduras de que somos la primera línea, pero no somos llamados en ese sentido o a ser considerados cuando se trata de designar cargos que son importantes, sobre todo para el desarrollo de nuestra provincia, y sobre todo el seguir enfrentando esta pandemia que todavía estamos a la espera de que una próxima tercera ola nos pueda, al menos, de repente, llegar. Estos gremios solicitan el cumplimiento idóneo del perfil, sobre todo que el cargo de director ejecutivo sea encargado a una persona preparada y que conozca realmente las necesidades del sector salud, para brindar así una mejor atención a la población. Desde quienes hablan, y sobre todo jefes de servicios, departamentos, técnicos, médicos, o ustedes las auxiliares, pues hay un malestar prácticamente que se nota a luz. Yo creo que aquí el silencio por parte de la dirección, en este caso regional de salud, y la gobernación nacional, sobre todo en no comunicar, sobre todo, y no bajar prácticamente a las bases, sobre todo, y tratar de que la provincia de Chincha tenga, de alguna manera, pues, un cargo de director que reúne el perfil, sobre todo pensando en que no solamente es un cargo asistencial, no solamente va a ser una labor, pues, de repente de atención paciente, sino es también la parte administrativa, que muchas veces no va de la mano con el perfil, sobre todo, del director que de alguna u otra manera se quiera tratar de imponer. Por otro lado, según la resolución ministerial que estipula el Ministerio de Salud, señala que disponer que los titulares de los hospitales comprometidos en el artículo 1 de la presente resolución ministerial, actualicen sus documentos de gestión respectivos, adecuándose al perfil aprobado mediante el artículo precedente, según el nivel de complejidad. Además, el contralor Nelson Schack se pronunció al respecto de las designaciones de los puestos de funcionarios públicos. Pero no es por la amistad en la que uno nombra a un funcionario público, uno nombra a un funcionario público un cargo de confianza, porque confía en que va a cumplir apropiadamente el mandato que se le da, y eso implica que tenga una serie de conocimientos, habilidades, experiencias, competencias, y es para eso que existe el perfil, es por eso de que se tiene obligatoriamente que cumplir el perfil. Esperemos que nuestras autoridades puedan escuchar el pedido que estos gremios solicitan y de algún modo poder evaluar y manifestarse con respecto a esta situación que posiblemente esté incomodando al sector salud en Chincha.